Si él es más alto que yo es porque yo estoy medio jorobado Pero si no a la mierda, cachetazo y para el costado Sigo pasando de ronda a ese pincel y al trazo, decíle Picasso Ey, yo no le digo Picasso, te pico al caso ¿Quién es más alto que vos? Por supuesto que todo Porque vos estás abajo, tu nivel es escaso Y de tu compañero, ni caso Picándome, el tonto se siente bueno Lo que no sabe es que yo tengo mejor veneno Imaginate si tenemos flow de que te alardeamos Y siempre lo traemos, con él te golpeamos y te distraemos Ey, no te hagas el bueno, te agarro tu veneno, me lo bebo Negro, después en la cara te meo Los fluidos van para tu cerebro Nadie es para mi sabiduría, que te habla el velo eterno No hables de altura, criatura, si estás en mi cultura Hijo de puta, así se representa, cara dura Te tomas su veneno, es el Kraken y es de escritura A la mierda la tinta, con las rimas que se escriben y no van a la basura No hables de tu cultura, pero de qué mierda hablás Te pregunto guachín, ¿hace cuánto estás? Nosotras es mucho más Así que no tengas que hablar, si no sabes contar Primero los pasos se hacen al caminar En realidad, vos no me conocés Pensá que no estoy, pero porque no me ves Eso es pensamiento de estoy Imaginate cuando rapíes te voy a contestar Como un bad boy, chico malo, por si no lo sabés Ey, bad boy, pero vos sos un bad trip boy Y yo no me escondo, vos sos el bad trip boy, pero yo soy el chico del fondo ¿Entendés, chabón? Lo hago vacilón Todo metido en un sonido ¿Y vos qué? Vos estás perdido, por ahí escondido Te digo dónde estás, hijo de puta Y a ver mejor si contestás ¿Quién tiene más cultura? Pero a ver si adivinás ¿Criatura? ¿Caminás? Yo corro un poco más y me dicen Foregham Me dicen Foregham porque sos un retrasado ¿Vos qué hablas? Si vos estás en bajo de sombra Es porque sos fantasma No hables, si vos sos rapero es porque te comes la sobra Soy retrasado, no por mi mente No soy puntual y no te lo niego Te dicen el pibe del fondo cuando te abandonaron en un pozo ciego A la mierda, yo soy bueno y te prendo fuego Luego nos vemos, no te dejamos Última Me caqué en el asquerado, pero en realidad era de tu mujer El caqué era un lugar muy negro, muy nanchabundo Que me parecía muy poco sincero Porque le ha mentido a tu marido, si era tu papá Y vos era adoptado y te diste cuenta Que no se ría para el tiempo El tiempo La cuenta es 3, 2, 1 Replica Igual Alguien con linterna Nooo, la respirada No, me dijeron que no, mira Raspite 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 Raspite